¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. De inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que existe una guerra económica contra el pueblo propiciada por un sector del país para desestabilizar al gobierno. Anunció además que este lunes arranca el plan Patria Segura. Milagros Zambrano tiene los detalles. Porque estamos frente a una guerra económica, no lo duden. No vayas a creer que no. No, ya, nadie puede bajar la guardia. Ninguno de nosotros puede bajar la guardia. Primero el pueblo, yo llamo al pueblo a que no baje la guardia. En todo el país, a todo el pueblo, a todo el país lo llamo. Frente a este sabotaje económico que pretende incrementarse. El presidente Maduro destacó que para contrarrestar el índice delictivo que se registra en el país este lunes se inicia el plan Patria Segura, que desplegará a más de 3.000 efectivos militares de los componentes de la Fuerza Armada Nacional. También manifestó que este plan se inicia en el Estado Miranda. Ya el lunes nosotros empezamos el plan especial Patria Segura, que es el plan de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sale a la calle a proteger al pueblo, a todo el pueblo. Así, unión cívico-militar para una patria segura. El mandatario nacional dijo que Empresas Polar debe explicar por qué redujo su producción y citó a Lorenzo Mendoza el martes a la vicepresidencia de la República para que explique sobre el desabastecimiento de algunos productos. Este sábado la empresa socialista de bloques entregó a la Nación dividendos de su producción por más de 1.000 millones de bolívares. El presidente de la República destacó que todas las empresas socialistas aportarán al Fondo de Eficiencia para financiar planes del gobierno. También firmó un documento de compromiso con el Estado Miranda para ejecutar 125 obras en la entidad. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.